La calle conocida como Las Monjas, a la entrada de la institución de las hermanas italianas en la Ciudad de la Norte, tiene nueva imagen gracias a los trabajos de pavimentación adelantados con la comunidad y gestiones ante la Secretaría de Vías e Infraestructura. Agradecerle a la Administración Municipal, agradecerle a la ingeniera Carmen Chona, agradecerle a la presión de los presidentes de Junta de Acción Comunales como Elia Solano, Gavino Jaime, Nasli Lobo, Jairo Orjuela y todos los presidentes que estuvieron presentes en esta gran obra para la Ciudad de la Norte, que es la pavimentación de la entrada de Las Monjas, que beneficia a la comunidad de La Perla, a Bermejal, a Los Cristales y a toda la comunidad de la Ciudad de la Norte, ya que era una de las calles muy pocas que se podía transitar muy poco en la Ciudad de la Norte. Un logro que queda en satisfacción en la comunidad, ya que se venía trabajando por el objetivo de la pavimentación desde hace tres años. Era una calle que estaba en muy mal estado, pero gracias a Dios ya hoy se puede dar entrega a esta calle y la comunidad muy agradecida con la Administración Municipal y con los presidentes de Junta de Acciones Comunales. ¿Se hizo cambio de acueducto y alcantarilla y demás? Es una calle que yo creo que por más de 20 años vamos a tenerla en muy buen estado, de una pavimentación con más de 25 centímetros de espesor para que la Ciudad de la Norte cuente con una de las mejores calles pavimentadas en el municipio de Ocaña. Un trabajo que se logra en conjunto, comunidad-gobierno, que ahora permite que los habitantes de la Ciudad de la Norte puedan disfrutar de un buen acceso a los sectores que la conforman.